¡Hola mis hermosos! ¡Hola mis hermosos! Si no, pues sí caminara, pero bueno Este supone que camina Y por eso es que lo ven más grande Si vemos la comparación de los dos tamaños Este es mucho más grande que este Vean eso Pero es por eso Porque este se supone que es de los pets que caminan Pero bueno, el mío desgraciadamente ya no funciona Tengo que ponerle pilas Y espero que poniéndole pilas funcione Pero pues así no Pero me gustan mucho los colores Tiene este color como cafecito acá Como café rojizo Tiene como blush La naricita la tiene rosa igual Y sus ojos en verde No sé ¡Oh my goodness! ¡Caminó! ¡Caminó! Entonces algo estaba movido Porque vean si está caminando Nunca había caminado desde que lo tengo ¡Oh my goodness! Se quiso lucir con ustedes ¡Oh wow! No puedo creer que caminó Lo he tenido por años Y nunca había caminado Ok El siguiente es este Y bueno Este es en este tono Así como beige Y luego tiene un poquito de blanco Aquí en la parte de la cara Tiene los ojos así viendo hacia arriba Y vean Tiene como azulito Con color violeta Un poco de negro aquí en sus ojos Este está bien bonito Tiene sus patitas Y la parte de dentro de sus orejas Al igual que la nariz en rosa So cute Y vean Este Este está precioso Este es en este color así como moradito Y luego tiene Casi como si trajera pelo En esta parte de arriba En beige Tiene los ojos en En verdecito Y vean Si ven Tiene como puntitos en esta parte Y tiene muchas pestañitas Vean eso Y luego tiene como pequitas O sea Este me parece precioso Está como que bien detallado En comparación a los otros Este está súper detallado Tiene como les digo el pelito Y luego aparte la carita Tiene como que muchos detalles Entonces ese me gusta muchísimo Me parece súper lindo Y tengo este Que este no sé de qué set será Pero bueno Este lo conseguí Igual me gusta muchísimo Es como un bebecito Colegio de la India Y pues me gusta Creo que está muy bonito Vean Vean el bebé Así que tiene la misma forma En esta parte y todo Está bien bonito Pues ese Y tengo ese otro Y este está sentado Este es el único Que tengo de este estilo Y me encanta Creo que se ve bien bonito Y hasta pareciera Como que si trajera Flequito O sea Como que si trajera El pelito así Sus ojos son En verde Y la manera Que tiene Las manitas Así como cruzadas Y las facciones De la cara Así como que Ay se me figura Como que está bien Súper tierno No sé Este me gusta Mucho Mucho Es de mis De mis LPS favoritos Ese me encanta Y bueno Ahora vamos con Los hamsters Que tengo Y bueno Vamos a empezar Con este Que este hamster Me gusta Porque vean Trae una manzana Y pareciera Que ya la mordió Tiene sus ojos En verde Así como un verde olivo Y luego tiene Aquí en esta parte Casi como si fuera Una mancha Pero como si En forma de flor Al igual que las orejas Al igual que aquí Este tiene como Una estrellita Tiene un poquito De café acá No sé Este me parece Precioso Y aquí En esta parte De donde dice Ok Tiene así como Una huellita También Me parece Súper lindo Ese Y tengo Este otro Hamster Y este Vean Este Está bien Chistoso Está como Bien cómico Tiene Su gorita Así como Levantada Y luego Tiene la cabeza Así como Está como Bien cabezón Y todo el diseño Lo tiene como Dibujado Tanto la boca Como los ojos Nada más Están dibujados Eso no tiene Este Como Nada De Como esta Que tiene así como La boquita marcada Vean O el molde Moldeada O este también Tiene así como Que la boquita moldeada Este no Este nada más La tiene dibujada Lo único que tiene Es la nariz Y lo demás Este dibujado Pero está Está como bien cómico Pero está bonito Vean Tiene como estrellitas Aquí Y tiene Rosita en las patitas Y en esta parte Del pelito Y en las orejitas Así como un poquito De café Entonces está bonito Este está muy diferente Este me gusta Porque está muy diferente A todos Y ahora vamos Con este Vean este que bonito Este hamster Está bien bonito Este Este me recuerda Mucho a este Pero este Es un guinea pig Y este es un hamster Son diferentes tipos De animales Pero si se fijan Son muy similares En cuanto a Como les hicieron Vean Tienen El mismo tono Del cuerpo El mismo tono En las patitas Los ojos Tienen los mismos tonos También Si se fijan Este pareciera Que es puro azul Pero Si se fijan Acá en la orilla Tiene un poquito De rosa O moradito Así como ese Que tiene moradito Abajo Pero este Lo tiene como Que en un lado La nariz Ya tiene el mismo color Es como muy parecido Muy muy parecido Y lo blanco Esto también Lo tiene Entonces Esos dos Como que Los pintaron Iguales Pero este Es un hamster Y aquel Es un conejillo De la india Entonces me pareció Un detalle Muy chistoso Ese Y luego Tengo este Que este Está como Viendo hacia arriba Vean Tiene la cabecita Así completamente Viendo hacia arriba En comparación A este Que está viendo Como así En frente Si se fijan Este tiene La cabeza Como levantada Hacia arriba Vean Uno está viendo Hacia frente El otro Está viendo Hacia arriba Entonces bueno Este es blanquito Con un poquito De amarillo Acá Aquí en el área De las orejas Tiene un poquito De amarillo Aquí también Alrededor del ojo Y este Vean su dientito Me encanta El dientito Como se le ve a este Está bien bonito Y el último Es este Y este es en este tono Así como rosita Y tiene como Manchitas en rosa Un poquito más oscuro En la cola Las orejas En esta parte Y luego tiene Como aquí Más oscuro Lo que es el pelito De aquí Y las patitas De enfrente Y las patitas De atrás Y el nariz Vean este Que bonito Este me gusta mucho Se me juro Como muy muy bonito Pero si Estos son Todos mis LPS Los Skinny Pigs Y los Hamsters Y como les digo Pues tengo Ahora si que Muchos diferentes Pero me gustan Muchísimo Creo que los Hamsters Y los Skinny Pigs Son de los LPS Más bonitos Que hay Como que Siento como que Mucha gente No les hace Mucho caso A estos Pero a mi Lo personal Me gustan Creo que Están bien Bonitos Y de estos Mis favoritos Son estos Dos de aquí Y este Me encanta Este Creo que Está súper lindo Y bueno Mis hermosos Eso fue mi colección De LPS De esta ocasión Obviamente No es toda mi colección Es nada más De ese tipo De animal Y ya les dije Yo en el video Cuál fue mi favorito De esta sección Déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Y déjenme saber Qué animal Quieren ver Próximamente En los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos